¿Todas se veían fabulosas? La República Dominicana ayer estuvo de fiesta, anoche se llevaron a cabo la entrega de los premios soberanos, los más importantes de la República Dominicana, los cuales reconocen lo mejor del arte y el espectáculo en ese país y se celebró nada más que en el Hotel Jaragua. ¡Qué fabuloso! Entre los ganadores estuvieron Héctor Acosta, el Alfa, Jochi Santos, Manicruz y Elvis Martínez. La urbana Ros María fue elegida como revelación del año y como saben, el año pasado la premiación tuvo que ser suspendida a causa de la pandemia, pero este año se realizaron en un formato semipresencial al que asistieron muchas estrellas, de verdad que unas ataviadas con las mejores galas. Este es uno de los eventos más importantes de la República Dominicana y afortunadamente este año se pudo hacer, así que enhorabuena a los ganadores. Gracias. Gracias.